Uno de los principales introductores de productos cárnicos en Cozumel, el empresario Jesús Cepeda Rosado, en coordinación con la unión de carniceros en la isla, realizaron una importante inversión en el rastro municipal donde se renovó el techo de los corrales, se cambió el piso, se instalaron nuevos bebederos y otros cambios que mejoraron la imagen de las instalaciones. La obra se realizó debido a que las autoridades le asignaron al empresario el espacio antiguo de corrales para utilizar y mejorar el área. Por su parte, el regidor Juan Carlos Góngora que, quien tiene la Comisión de Salud en el municipio, mencionó que efectivamente se están mejorando las instalaciones del rastro para también subsanar las observaciones que se tienen por parte de la COFEPRIS. Así es, mire, poco a poco el rastro municipal ha estado mejorando, tenía muchas observaciones de COFEPRIS, había más de 60 observaciones que tenían, que hoy día quedan por subsanar 12, que muchas de ellas sería muy difícil subsanar a corto plazo porque sí son de maquinaria, son de infraestructura a veces de lo que está mal ahí, pero bueno, ya lo que es la fisionomía externa que recientemente la administración la pintó, esto que menciona es que los introductores también están poniendo su granito de arena para que estos lugares estén un poquito más limpios y más ordenados. Esto es bueno. Indicó que los trabajos que se están haciendo en el rastro es porque en Cozumel no se tiene un centro ganadero y los introductores utilizan los terrenos del matadero y se puede vigilar el sacrificio y el estado en que se encuentran los animales para evitar las matanzas clandestinas que pueden generar males y contaminación en la población. Ponemos a veces que Cozumel no tiene centros ganaderos de gran importancia y de todos modos si lo hacen en sus ranchos, de todos modos la vertiente de lo que es las orinas y excretas serían un foco de infección y no tendríamos también el control de cuántos se están matando inclusive clandestinamente como en ocasiones observamos de personas que hoy por hoy venden productos de especies que no se llevan al rastro. Entonces es bueno también que los tengamos allá porque los tenemos vigilados en cierto sentido. ¡Gracias!